Que cuando salgamos, siempre y cuando la mascarilla no la dejemos y cuando no tengamos que salir a la calle no salgamos, quedémonos en casa. Si va a salir, que salga porque tenga que salir, va y que sea mucha la urgencia y que siempre salgan protegidos con la mascarilla. Si sale, use las medidas de seguridad, mascarilla, todo lo necesario para el bienestar de nuestra familia. Usen las mascarillas y el gel y que tomen sus medidas antes de salir de casa. ¡Gracias!